Señor Rajoy, el día que le ofrecí diálogo, usted me contestó, vamos a decirlo suavemente, con displicencia. El otro día, mis compañeros se vieron con el ministro de Guindos para hablar de la reforma, les informó, solo informó de la reforma, hubo más displicencia. Yo sé que hay gente que piensa que el diálogo y el acuerdo debilita. Yo creo que es justamente lo contrario. Nosotros, como primer partido de la oposición, le decimos, en esta Cámara, si usted quiere dialogar, nosotros estamos dispuestos porque creemos que España lo necesita. Con nuestras soluciones, señor Rajoy, pero sobre todo con las que acordemos que serán las mejores para los ciudadanos españoles. Muchas gracias, señor presidente. Por tanto, sinceramente, creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, además de defender nuestras posiciones en Europa. Y yo estoy absolutamente convencido de que es bueno hablar con ustedes, pero me gustaría que ustedes hubieran apoyado buena parte de reformas importantes que hemos traído aquí. Es que nosotros les hemos apoyado la reforma de la Constitución en su día y ustedes ni siquiera han sido capaces de aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que desarrollaba esa reforma que acordamos. Estoy dispuesto a hablar con ustedes. Gracias, señor presidente.